Hola a todos, en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo para ver este nuevo tutorial, que espero os resulte interesante y sea de vuestro agrado el resultado final. Vamos a comenzar creando un documento nuevo. 1920 x 1280, 100 píxeles pulgadas de resolución. Vamos a traer de la carpeta de recursos la imagen gruta. Vamos a trabajar sobre esta imagen de esta gruta. Aquí crearemos nuestra gruta particular. Aquí en este punto de luz, creo que es un poco exagerado la luminosidad que tiene y nos puede estorbar, nos puede quemar la foto, luego al añadir los efectos de luz. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a añadirle un ajuste de corrección selectiva y vamos a tocar únicamente los blancos. Vamos a quitarle un poquito de luminosidad y darle una tonalidad un poco más cálida. Aquí en cian, vamos a darle más o menos menos 58. Ya sabéis que son valores que los podéis modificar en cualquier momento. En magenta, pondremos menos 62. Amarillo, vamos a darle 64. Y en los negros, 73. Ya veis que así le damos un poquito más calidez a esa luz. Y ahora encima traeremos de la carpeta de recursos la imagen de esta entrada de una cueva. Clic derecho, vamos a voltearla horizontalmente y directamente podemos reducir un poquito su altura. Más o menos una cosa así. Siempre esto lo modificaremos seguramente más adelante. Añadimos una máscara de capa. Vamos a coger un pincel de borde suave, una opacidad de 100, flujo 100 y color negro. Lo podemos hacer más grande. Vamos a enmascarar toda esta parte. Dejaremos únicamente lo que es la entrada de la cueva. Así, todo bien limpio. Y ahora con la herramienta mover, vamos a dejarla de momento. Por aquí mismo. Ahora, para ir situándonos, vamos a traer de la carpeta recursos, la imagen terreno-agua. Y lo pondremos en esta esquina de aquí. Así mismo. Vamos a añadirle una máscara de capa con el mismo pincel que tenemos, color negro. Haciendo paciación de flujo. Vamos a oscurecerle un poquito, enmascarando esta parte, que no nos interesa que tenga tanta luz. De esta manera lo fundimos un poco más con la pared de la cueva también. Una cosa así. Añadimos una capa nueva. La vamos a señalar en gris. Y modo de fusión, multiplicar. Vamos a poner este color, que es el que utilizaremos para las sombras. Y con un pincel de bordes suaves, una opacidad de 30, flujo 50. Vamos a oscurecer un poquito esta parte de la cueva. El agua por aquí también un poco. Las luces. Un toque por esta parte. Asimismo, de momento, nos puede valer. Añadimos una nueva capa. Esta la vamos a señalar en naranja. Y modo de fusión, sobre exponer color. Vamos a utilizar ahora este color. Y con el mismo pincel que tenemos, una opacidad de 30, flujo 50. Vamos a darle un poquito de iluminación. Sobre todo aquí al suelo. Por esta parte. Y esta parte del agua también. Aquí, que le dará la luz más directamente. De momento, así mismo, puede ser suficiente. Y continuaremos trayendo de la carpeta recursos, esta imagen de ondas de agua. Clic derecho, la volteamos verticalmente. Y vamos a estrecharla bastante. Bastante. Más o menos una cosa así. Y vamos a darle, también bastante más anchura. Y esto lo vamos a bajar. Más o menos, por aquí. Esta capa la ponemos modo de fusión en sobreexposición lineal. Le añadimos una máscara de capa. Con el mismo pincel que tenemos. Color negro. 100 de flujo, 100 de opacidad. Vamos a enmascarar toda esta parte. Que no nos interesa. Estas ondas. Y también sacamos el terreno. Una cosa así. Y a esta capa le bajamos la opacidad. Entre 70 y 80. Vamos a ponerla de momento en el 75. Luego veremos si es necesario subirlo o bajar la opacidad. A esta capa vamos a añadirle un ajuste de tono-saturación. Que la pondremos como máscara de recorte. Y vamos a bajarle la saturación. Así en 55. Más o menos. Y le damos un poquito de luminosidad. 3 o 4. Suficiente. Y traeremos ahora de la carpeta de recursos. La imagen de este salto de agua. Que vamos a voltearlo horizontalmente. Ahora con la herramienta lazo. Vamos a hacer una selección. Más o menos de esta parte. Añadimos una máscara de capa como máscara de recorte. Y ya tenemos nuestro salto de agua. Con la herramienta mover. Vamos a colocarlo esto más o menos. Por aquí siempre lo podremos ir modificando un poco la posición. De momento vamos a dejarlo aquí mismo. Volvemos a coger el pincel de pincel de bordes suaves. 100 de opacidad, 100 de flujo. Y vamos a enmascarar sobre la máscara de capa del salto de agua. Toda esta parte. Aquí también vamos a rebajar un poquito este recorte. Más o menos una cosa así. Ahora es cuando podemos mover la imagen de la cueva esta. Cabe es y con la herramienta mover lo ajustamos un poquito más. Para que el agua salga de esta cueva. Puede ser más o menos una cosa así. Puede ser suficiente. A esta capa vamos a añadirle un ajuste de curvas. Como máscara de recorte. Y desde este punto vamos a subirle un poquito la luminosidad. Haciendo 227 de entrada. Más o menos puede ser suficiente. 224. Y ahora continuaremos trayendo de la carpeta recursos. Salto de agua 4. Que lo podemos poner. Por aquí mismo. Vamos a añadirle también una máscara de capa. Y con el mismo pincel vamos a eliminar un poquito estas puntas de aquí. Así. Y encima traemos salto de agua 2. Clic derecho lo volteamos verticalmente. Y vamos a reducir bastante el tamaño. Y esto lo podemos colocar. Por aquí mismo. Lo ajustamos un poquito. Así mismo nos puede. Vale. Hacemos la misma operación. Añadimos una máscara de capa. Y vamos a enmascararle un poco estas puntas de aquí. Nos ponemos ahora sobre el salto de agua. Control J. Lo duplicamos. Nos ponemos en el de abajo. Podemos rasterizar esta capa. Clic derecho. La rasterizamos. Clic derecho sobre la máscara de capa. Aplicamos máscara. Control T. Para seleccionar esta capa. Clic derecho. Y le damos en. Voltear vertical. Y ahora presionando mayúsculas. La bajamos verticalmente. Más o menos por aquí. Esta capa. Modo de fusión. Vamos a ponerla en luz suave. Y le añadimos. Una máscara de capa. Con el mismo pincel que tenemos. Color negro. Vamos a enmascarar. Esta parte que no nos hace falta. Que está sobre el terreno. Asimismo. Nos ponemos en la. Capa salto de agua 2. Y añadimos. Una nueva capa. Vamos a señalarla en gris. Y modo de fusión. Superponer. Con el mismo color de las sombras. Este color. Un pincel de bordes suaves. Vamos a bajar. La opacidad a 30. El flujo a 50. Lo podemos hacer un poquito más grande. Vamos a darle un poquito. Más de sombra. Por esta parte. Así. Una cosa así. Con un poco. Suficiente. Y ahora ya para terminar con esta parte. Con el salto de agua. Vamos a hacer desde la carpeta de recursos. Estas. Espumas. Vamos a ponerlo por aquí. Y por supuesto vamos a reducir. Su tamaño. Lo podemos colocar más o menos ahora por aquí. Vamos a reducir más el tamaño. Y vamos a reducir también la anchura. Vamos a ajustarlo un poquito más. Lo ajustamos bien. Con el salto de agua. Más o menos una cosa así. Añadimos una nueva capa. Y ahora utilizaremos estos pinceles de salpicaduras que encontraréis en la carpeta de recursos. Vamos a utilizar primero este. Que por supuesto lo vamos a hacer mucho más pequeño. Iremos aquí a la configuración del pincel. Y vamos a estrecharlo también bastante. Una cosa así. Y vamos a darle. Vamos a subir la opacidad y el flujo a 100. Podemos utilizar el mismo color de la iluminación del terreno. Este mismo color. Vamos dando unos toques donde creamos conveniente a nuestro gusto. Vamos modificando un poco el tamaño. No hace falta tampoco mucho. Vamos a utilizar ahora este otro pincel. Que por supuesto lo haremos lo mismo. Vamos a reducirle mucho el tamaño. Y vamos a dar un par de toques. Uno por aquí, por ejemplo. Por ejemplo, reducimos más el tamaño. Y vamos a ponerle un poquito más de salpicadura por aquí. Así mismo. Esto va a hacerle un poco a vuestro gusto y como vayáis viendo. Ahora podemos seleccionar desde esta capa, vamos a estar el reflejo del salto de agua. Presionando mayúsculas, seleccionamos todas. Control G y renombramos el grupo salto de agua. Y de esta manera, creo que bastante sencilla, ya tenemos prácticamente el fondo de la composición. Continuaremos ahora completando el escenario de la composición. De la carpeta de recursos vamos a traer la imagen escalera de piedra. Que de momento la vamos a poner por aquí. Y presionando mayúsculas vamos a deformarla. Vamos a bajarle bastante la altura. Más o menos puede ser una cosa así. Y la podemos estrechar también un poco. Damos ahora clic derecho dentro de la selección y vamos a darle en sesgar. Y desde aquí vamos a darle un poquito más de curva. Más o menos una cosa así. Así la acomodamos un poco a nuestro gusto. Y ahora a esta capa vamos a añadir una máscara de capa como máscara de recorte. Con un pincel de bordes suaves. Una opacidad de 100, flujo 100. Sobre la máscara de capa con color negro vamos a enmascararle esta parte. Que no nos interesa tanta iluminación en esta parte. Así con un poco de cuidado. Así, más o menos una cosa así. A esta capa le añadiremos ahora un ajuste de intensidad. Como máscara de recorte. Y vamos a bajarle un poco la intensidad. Si en menos 50 nos puede valer. Sobre la máscara de capa de intensidad, con el mismo pincel que tenemos y color negro, vamos a enmascararle un poquito esta parte. Que siempre le dará un poco más de luz. Así un poco. Suficiente. Añadimos una nueva capa encima. Como máscara de recorte. Vamos a señalarla en gris. Y modo de fusión. Superponer. Vamos a utilizar este color que utilizamos para las sombras. Este mismo color. Y bajamos la opacidad y el flujo del pincel a 50. Vamos a hacerlo más pequeño. Y vamos a oscurecerle un poquito de sombra por esta parte. Únicamente por estas luces que tiene en la escalera. Así un poco. Tampoco hace falta que las escondamos del todo. Así mismo. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte. Esta la señalamos en naranja. Y modo de fusión vamos a ponerla en luz intensa. Pondremos ahora este color de las iluminaciones. Y con el mismo pincel 50 de flujo, 50 de opacidad, podemos hacerlo un poquito más grande. Vamos a darle unos toques. También un poquito solo. Para darle un poco más de iluminación por estas partes. Así con un poco suficiente. Y de momento lo podemos dejar así mismo. Seleccionada esta capa, presionando mayúsculas, vamos hasta la capa escalera de piedra. Control G. Y renombramos el grupo escalera. Y vamos ahora ya con el terreno. Ya veis que este nos queda aquí un poco fuera de contexto y con muy poca definición. Así que vamos a cambiarlo. Nos pondremos en el grupo salto de agua. Y de la carpeta de recursos vamos a traer este terreno más rocoso. Que lo podemos poner de momento así mismo. Si queremos esconder un poco esta parte que se ve del terreno de abajo. Nos pondremos en la capa terreno agua. Control T para seleccionarlo. Y lo bajamos un poquito más. De esa manera para esconderlo un poco. Vamos a subirle ahora de aquí. Así mismo lo dejamos más o menos así ahora. Nos puede valer. Volvemos a ponernos en la capa terreno. Y vamos a añadirle una capa encima. Que la pondremos como máscara de recorte. La señalamos en naranja. Y en modo de fusión vamos a ponerla en superponer. Vamos a ponerle ahora este color. Y con un pincel de bordes suaves. Podemos bajar de momento la opacidad a 30. Al flujo a 50. Vamos a darle un poquito más de iluminación. Por toda esta parte de la roca. El suelo, del terreno. Si vemos que queda demasiado suave. Subimos la opacidad a 50. Y le damos así un poquito más de iluminación. Vamos a cambiar ahora a este color. Que es un poco más... Más luminoso, más claro. Y le damos ahora un poquito más en esta parte sobre todo. Así de momento lo podemos ir dejando así. Luego veremos si hace falta darle un poco más. O bajarle la opacidad. Y ahora encima de esta capa. Vamos a hacer de la carpeta recursos. La imagen rocas. Que esto lo vamos a poner más o menos. Puede ser por aquí. Esto también a nuestro gusto. Vamos a añadirle una máscara de capa. Y con un pincel suave. Vamos a subir la opacidad a 100. El flujo también a 100. Y vamos a enmascararle un poquito. De estas partes. Más o menos una cosa así. Nos puede valer. Ahora presionando mayúsculas. Seleccionamos desde la capa rocas. Hasta el terreno. Estas tres capas. Control G. Y renombramos el grupo terreno. Y a este grupo vamos a añadir un ajuste de curvas. Lo pondremos como máscara de recurso. Para que afecte únicamente a este grupo. Y vamos a poner aproximadamente estos valores. En RGB. Vamos a darle aquí un poquito más negro. A subirle los negros hasta aproximadamente 23. Nos puede valer. Y le subiremos también la luminosidad. Hasta que nos dé en la entrada 231. Así mismo nos puede valer. Vamos ahora a los rojos. Marcamos un punto por aquí en medio más o menos. Y en la entrada vamos a poner 112. Y en la salida 132. Vamos ahora aquí mismo al azul. Y el azul vamos a subir hasta que en la salida nos dé 35 más o menos. Y desde aquí le daremos más amarillo. En la salida que nos marque más o menos 180. Una cosa así. De momento puede ser suficiente. Añadimos una nueva capa encima. La podemos poner también como máscara de recorte. La señalamos en gris. Y modo de fusión. Superponer. Volvemos a poner el color de las sombras. Este color. Y con un pincel. Suave. 30 de opacidad. 50 de flujo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a oscurecerle un poco a estas partes de las rocas. Y le damos un poco de sombra. Terreno. De momento una cosa así. Nos puede valer. Esta capa podemos ponerla también en modo de fusión. Multiplicar. Y le bajaremos entonces un poco la opacidad. Para que no pierda toda la textura. Una cosa así. Lo podemos dejar de momento. Nos vamos a poner ahora. Debajo de salto de agua. En la capa tono saturación. En el ajuste tono saturación. Y añadimos una nueva capa encima. Esta vamos a señalarla. En azul. Vamos a poner este color. Y cogeremos el pincel de niebla. Con una opacidad de 30 flujo. 50. Puede ser suficiente. Vamos a darle un poquito de niebla por aquí. Para separar un poco más el fondo de la cueva. Y le damos un poquito más de luminosidad. Y le damos un poquito más de luminosidad. Ahora ya para completar nuestra gruta. Nos pondremos en el grupo escalera. Para traer por encima de todo. Esta imagen de roca. Clic derecho. Vamos a voltearla verticalmente. Y esto lo pondremos aquí en un primer plano. De esta manera siempre. Le daremos un poquito más de. Sensación de profundidad. Y de volumen. A la composición. Presionando mayúsculas. Vamos a deformarla. Bajando esto. Hasta aquí más o menos. A esta capa le añadimos ahora. Un ajuste de curvas. Como máscara de recorte. Y de aquí vamos a darle un poquito más de luminosidad. Más o menos en la entrada. Así con 230. Puede ser. Aquí mismo vamos a los rojos. Vamos a marcar un punto aquí en medio. Y le daremos aproximadamente estos valores. En la entrada 114. Y la salida 128. Vamos ahora al azul. Y hacemos la misma operación. Marcamos un punto. En la entrada. Vamos a darle 134. Y en la salida 120. De esta manera le hemos dado un tono un poquito más rojizo. De acuerdo con la composición. Añadimos ahora una nueva capa. Como máscara de recorte. Vamos a señalarla en naranja. Y en modo difusión. Y en modo difusión vamos a ponerla en luz lineal. Vamos a poner este color. Que ya lo hemos utilizado en alguna otra iluminación. Y ahora con un pincel de bordes suaves. Una opacidad de 50. Flujo 50. Vamos a darle un poquito de iluminación. Aquí por la esquina esta de esta roca. Vamos a hacer incluso más pequeño el pincel. No hace falta tampoco exagerarlo mucho. Es un poquito de resplandor. Asimismo. Con un poco suficiente. Y ahora seleccionada esta capa. Presionando mayúsculas. Vamos hasta la capa rocas. Seleccionamos las tres capas. Control G. Y renombramos el grupo roca. Completaremos la escena ahora. Colocando nuestro personaje principal. Vamos a hacer de la carpeta de recursos. La imagen guardián. Que por supuesto vamos a reducir bastante su tamaño. Es un poco difícil buscar la proporción. Podemos guiar un poquito por las escaleras. Más o menos una cosa así. Y esto lo vamos a colocar. De momento por aquí. A esta capa le añadimos una máscara de capa. Nos podemos acercar un poquito más. Y ahora con un pincel de bordes suaves. Una opacidad de 100. Flujo 100. Y color negro. Vamos a enmascararle. Esa parte de estas botas. Para que no. Esta parte que está en un terreno mucho más inclinado. Enmascaramos esta parte. Así mismo. Vamos a alejarnos un poquito. Ahora presionando Control creamos una capa de abajo. Que la vamos a señalar en gris. Y presionando Control damos un clic sobre la miniatura guardián. Para seleccionarlo. Vamos a poner aquí. El color de las sombras. Este color. Y en esta capa presionando Alt más retroceso. Rellenamos la selección. Control d para deseleccionar. Control t para seleccionar esta capa. Clic derecho dentro de la selección. Y vamos a darle en distorsionar. Y esto lo vamos a bajar. Teniendo en cuenta de donde. Nos viene la luz. Pues puede ser más o menos. En esta dirección. Presionando Control. Vamos a darle de aquí. De estos nodos. Un poco más de anchura. Y de estos otros. Vamos a ajustarlo un poquito más. Con los pies. Una cosa así. Nos volvemos a acercar. Y vamos a coger ahora. El mismo pincel. De bordes suaves. Con el mismo color. Vamos a. Darle sombra. Por la. Tenemos una opacidad alta. A 100. Y el flujo a 100. Un poquito más de sombra. Para que se quede. Bien apoyado al suelo. Así lo ajustamos. Lo más posible. Una cosa así. Puede ser suficiente. Y esta capa. Vamos a ponerla. Modo de fusión. En multiplicar. Ahora incluso. Podemos bajar un poco. La opacidad. Esto lo hacemos. A nuestro gusto. Así que. Yo lo voy a dejar. En un 95%. Puede ser suficiente. Control 0. Para ajustar a pantalla. Nos ponemos en la capa. Guardian. Y añadimos un ajuste. De brillo contraste. Como máscara de recorte. Vamos a bajar el brillo. Más o menos. A menos. 55. 56. Más o menos. Más o menos. 56 puede ser. Y el contraste. Vamos a subirlo. Hasta. 59. 60. Esto siempre. Lo podremos modificar. Cuando. Vemos el resultado final. Vamos a ponerlo. De momento. Así. En el. 58%. 60. 60%. 60%. Ahora. Sobre la máscara. De capa. De brillo contraste. Con el mismo pincel. Que tenemos. Una opacidad. 100. Flujo. 100. Vamos a hacer un poquito. Más grande. Vamos a enmascararle. La parte. Que estará iluminada. De este. Guardian. Del personaje. Un poquito. Aquí. También. Asimismo. Y añadiremos. Ahora. Un ajuste. De. Equilibrio. De color. Como máscara de recorte. Y aquí. Más o menos. Vamos a poner estos valores. En medios tonos. Aquí en el azul. Vamos a darle. 21. Vamos a las sombras. Y también en el azul. Le damos. 11. Vamos a las iluminaciones. Y en amarillo. Vamos a darle. Menos 64. Ya sabéis que son valores. Aproximos. Podéis ir probando. Pero de momento. Nos puede valer. Asimismo. Y ahora. Para acabar con el personaje. Vamos a añadir. Una nueva capa. Vamos a ponerla. Como máscara de recorte. La señalamos. En naranja. Y modo difusión. Luz intensa. Vamos a poner. Este color. Y con el mismo pincel. Que utilizamos. Una opacidad de 50. Flujo 50. Vamos a darle. Un poquito más de iluminación. Por esta parte del personaje. Asimismo. Seleccionada esta capa. Presionando mayúsculas. Vamos hasta la capa de la sombra. Del guardián. Control G. Y renombramos el grupo. Guardián. Y ya para acabar. Vamos a añadirle. Un efecto de iluminación. Y un par de ajustes. Para darle más interés. Y un mejor acabado. A la composición. Vamos a alejarnos un poquito. Y vamos a traer. De la carpeta de recursos. La imagen. Rayo de luz. Clic derecho. Lo volteamos horizontalmente. Vamos a ponerlo de momento por aquí. Vamos a ponerlo. Modo de fusión. Trama. Control T. Y ahora lo vamos a ajustar mejor. Más o menos. Por aquí. Vamos a añadirle. Una máscara de capa. Pondremos color negro frontal. Y con un pincel suave. Una opacidad de 100. Flujo de 100. Vamos a enmascararle. Esta parte que nos sobresale por aquí. Y un poquito. Este borde. Más o menos una cosa así. Y a esta capa le bajamos la opacidad. Vamos a ponerle un 75%. Puede ser suficiente. Añadimos ahora. Un ajuste. De curvas. Como máscara de recorte. Y de aquí vamos a darle un poquito más. A los negros. Para suavizar. Lo mismo el corte. Que la bajará un poco la luminosidad. Así con 15 de momento. Puede ser suficiente. Y ahora le daremos un tono más cálido. Vamos a los rojos. Y vamos a subirle de aquí un poco. Esto lo hacemos a nuestro gusto. Vamos al azul. Y desde aquí. Vamos a darle un poquito más de amarillo. Para que sea un tono más anaranjado. Así. Más o menos una cosa así. Puede ser suficiente. Ahora añadiremos una nueva capa. Un nuevo ajuste. Un nuevo ajuste de curvas. Que lo vamos a poner. El modo de fusión. En trama. Y por supuesto. Vamos a bajarle. Mucho la opacidad. Hasta un 30%. Bien. Así puede ser suficiente. Le damos un poquito más de luminosidad. A toda la composición. Y ya por último. Vamos a añadirle. Un mapa de degradado. Vamos a utilizar. El degradado final 1. Que lo encontraréis en la carpeta de recursos. Es este degradado. Modo de fusión. Lo ponemos en luz suave. Y vamos a bajarle también la opacidad. Bastante. Así en un 59%. Le quitamos un poco. El tono tan rojizo que tenía. Y así mismo. Nos puede valer. Ya sabéis que esto. Lo podéis hacer completamente. A vuestro gusto. Y esto ha sido el tutorial. Espero que haya sido de vuestro agrado. Que paséis un rato entretenido. Haciéndolo. Y ojalá os sirva también. De inspiración. Para crear vuestras propias composiciones. Muchas gracias a todos. Por estar aquí. Y os espero. En el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.